Escuchamos el edén del concreto, escuchamos las bocinas y las bombas, escuchamos que nuestra vida podría medirse con una regla, nos dicen los frágiles, los almados, los susurrantes. A medianoche es cuando el intelecto se desgarra, cuando podemos dejar de serlo todo. Estamos perdidos en el paraíso, estamos perdidos en el paraíso. No comemos para sobrevivir, sino para sentir algo. ¿Cuándo podremos ser el nadie que en realidad somos? Aun cuando jugamos a los aventureros, intelectuales, comediantes, pioneros planeadores, pero jamás volantes, estamos perdidos en el paraíso. Shhh, que si hablamos muy fuerte, esta tierra despampanante nos oirá y nos dará exactamente lo que queremos. Ríos de dopamina inyectable, no hay lóbulo que se resista a la belleza del bienestar. No, shhh, nosotros sí somos reales, queremos la unicidad del ingenio, nuestro ángel guardián es un trozo de metal y nuestros mandamientos no exceden 140 caracteres blancos y negros. Queremos lo mismo, pero siempre diferente, queremos dedos largos para alcanzar el fondo de la garganta, porque no hay uno de nosotros que se libre de las náuseas. No somos condenados últimos, pero sí somos un interforte. Si el mundo corre, iremos caminando, pues no hay prisa en planear hacia el fondo. Hacia el fondo, hacia el fondo, porque estábamos perdidos en el paraíso. Estábamos perdidos en el paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!